Se pusieron a la venta las entradas para el partido entre Venezuela y Argentina que se va a jugar en el Monumental de Maturín. Hay un par de cosas que llaman la atención. La primera de ellas es la poca cantidad de entradas que se colocan a la venta en algunos lugares. No pasan de 400 en otros de 200 boletos para la distribución. Estamos hablando de un estadio que supera los 50.000 asientos. Y las colas de fanáticos pues ya van de varias horas. Esperando y haciéndolas kilométricas para poder comprar un boleto dentro de un sistema que termina siendo tedioso y lento. Para poder obtener el tan ansiado boleto para ir a disfrutar de la vino tinto en su partido frente a la Albi Celeste. Recordemos que para el partido frente a Uruguay en tan solo 9 días se agotaron las entradas. Como por arte de magia. Y aunque al estadio al final se llenó, no todos eran público de fútbol. Es decir, no era el público que estábamos acostumbrados a ver al entrar a la selección en Maturín. Algo no andaba del todo bien. Esperemos que eso no se repita frente a Argentina. Y que tampoco llegue a llenárselos al estadio de gente que habiendo nacido en Venezuela vaya a alentar o a apoyar a Argentina. Por el amor y la pasión que muchos pueden sentir que nos visite Lionel Messi. Ojalá no se repita lo que pasó en la eliminatoria pasada en Caracas, donde el hotel de concentración de Argentina estaba lleno de venezolanos yendo a alentar a Argentina y especialmente a Lionel Messi. Que eso no ocurra en Maturín. Que eso no pase esta vez. Venezuela necesita ganarle a Argentina. No necesita un público que esté en favor del visitante. Ojalá eso no se nos vuelva a repetir para el partido que nos toca frente a la Albi Celeste. Venezuela necesita ganar. Duélale al que le duela. Venezuela.